Tess, 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 tess. Hacía un montón de sábados que no empezaba los vídeos en el estudio y dije, bueno, el fin de semana pasada estuvimos en San Francisco y el anterior, pues no sé si no grabé, no sé qué pasó, pero no sé, a mí me da la impresión de que hace un montón de vídeos, eso que no empiezo el vídeo aquí y estoy contenta de estar de vuelta. Tengo que, mirad, estas son las plataformas nuevas que vamos a usar para las nuevas clases, mañana voy al entrenamiento, tengo la opción de venir al estudio y hacerlo todo desde aquí, pero creo que me la voy a llevar y lo voy a hacer en casa, que son 7 horas y hay descansos y todo, pues así puedo desayunar, comer, lo que sea. Y nada, eso, hoy es sábado, vamos a ir a tomarnos un café a un sitio súper chulo, como en mitad de las montañas, tenemos muchas ganas de ir y luego vamos a ir a casa a hacer planes de estar en casa. Voy a coger mis pesas y mis cosas y a prepararme para la primera clase. Son las 13 de la mañana, ya he dado las dos clases de barre y hemos venido al Café On 27, que es un sitio, durante los vlogmas, que vine a desayunar con una compañera mía de barre, pues vine a esta cafetería y está como en mitad de la montaña, tiene unas vistas súper bonitas, no sé si nos van a dar mesa o no, me he puesto en la lista de espera, cuando he salido de Maliú, y se lo quiero enseñar a Pau, así que hemos venido aquí a tomarnos un cafelito y a comernos una tostada, a desayunar algo, básicamente. Y nada, a ver si nos cogen, porque es que es súper bonito, hace buen día, un poco de viento, pero hace buen día y nos apetece mucho estar ahí, a ver si lo conseguimos por aquí esta pitrini. Un poco indignada porque va sin su cama. Va sin su cama porque todavía tenemos que lavarla, que desde el viaje nos la he lavado. O sea, y no es que esté por sucia o por nada, sino por lo de los cristalitos que os comenté del robo. Así que bueno, si no entendéis esto, ir a ver los vídeos anteriores, porque nos robaron en el coche y evidentemente cayeron algunos cristales. Así que nada, nos vamos a bajar, a ver si nos dan mesa, que son casi las 12 y tenemos hambre. Mirad qué gustazo de sitio, no sé cómo grabaroslo bien porque hay como diferentes patios, como patio balcón, ¿no? Colgando encima de la montaña y bueno, nos han dado una mesa justo al lado de un arrollillo que hay. Se está en la gloria, dándonos el sol y escuchando el agua, súper a gusto. Mirad, aquí está nuestra mesa. Mirad el riachuelo cayendo por ahí, ahí arriba hay más restaurantes. Ya estamos aquí de nuevo, hemos venido a comprar las cosas que necesitamos para arreglar la silla de la terraza. Hemos entrado en Jondipo y lo primero es mirar las plantas que han cambiado toda la zona, ¿verdad, Pavo? Ya no están las de invierno y ahora ya vamos a por un cepillito que necesitamos y un como levantador de pintura. A ver si podemos arreglar esa mesa. Ya os la he enseñado en algunos vlogs anteriormente que se está estropeando de estar fuera. Bueno, de estar fuera y también de cómo la han pintado. Yo creo, la compré de segunda mano, me costó 20 dólares y es muy bonita, no quiero que se estropee. Entonces la queremos arreglar y hoy que tenemos el día, queremos estar en casa tranquilita, y ahora vamos a hacer este plan. ¡Qué bien, qué bien! Vamos a estar perdiendo tu presión. ¿Qué? Que ha abierto en el lateral, para meter la tierra. No sé si hemos escogido el mejor día para estar haciendo manualidades en el jardín, porque están otra vez los vientos estos locos y eso, hay bastante viento. Pero eso, hemos cogido todos los productos, ahora os los enseño porque están fuera. No sé si cambiarme de ropa porque hemos cogido producto este como para levantar pintura y me da miedo que me caiga la sudadera, me da un poco más igual, pero los leggings no. Así que igual sí que nos ponemos primero ropa más vieja, ¿no, Pau? Pelo recogido porque evidentemente con el viento que hay puede ser que no vea nada en todo el rato. Y eso, nos vamos a poner un chandar más viejo, nos salimos ahí fuera y os enseño lo que hemos cogido. Dios quiera que el experimento salga bien. Todo el mundo en internet dice que si vas a restaurar algo como de ratán o... Que es mejor que lo pintes directamente porque es como súper difícil de... Primero, sobre todo, quitar pintura. En plan, si le quieres añadir un barniz o algo así, es más fácil. Las fibras de lo que está hecho el ratán no soportan bien el gel este que levanta pintura, ni tampoco los cepillos. Así que bueno, vamos a probar y si no, a la muy mala me costó 20 euros. Lo que pasa es que nos hemos gastado también como 30 o 40 en productos, entre unas cosas y otras. Pinceles, espátula y todo. Hemos comprado otra porque solo teníamos una para poder trabajar los dos. Me gustaría la verdad que saliese bien porque la mesa me parece súper bonita con el top este de cristal. Vamos a ver cómo resulta esto y antes voy a cambiarme de ropa. Mirad lo que me he puesto. Este pantalón viejo de chándal. Y esta sudadera que mirad, está llena de pintura blanca porque fue la que usé cuando pintamos... Pues no sé si la casa o la cocina, no me acuerdo. Creo que cuando pintamos la casa. Me gustaba muchísimo. En cierta él me la ponía muchísimo, es de Topshop, pero bueno, pues eso está llena de pintura. Así que me da igual si se estropea las dos cosas, me da igual. Me he quitado las zapatillas de andas por casa. Me voy a poner zapatillas normales. Y aquí está lo que hemos comprado. Hemos comprado este tiesto. Gel de este para arrancar pintura. Esto para aplicar la pintura, esto para arrancarla y esto parece así un poco bestia, pero lo ponía. En plan, que tenías que darle con un cepillito. Es el más blando que hemos encontrado. Y luego el tiesto este enorme, este es para el Betos Paradise que tenemos dentro de casa, que ha crecido un montón. Así que bueno, lo ideal sería plantarlo fuera, pero hasta que no tengamos casa, si algún día tenemos, no queremos plantarlo aquí y luego tener que dejarlo. Y luego este es el aspecto de la mesa, o sea, se está literal podriendo, mirad, ha salido por ahí mod de todas las lluvias de este invierno, pero es que salta la pintura sola. Y ya está listo. Llevo la gorra mal puesta porque llevo aquí una pinza y no me coge. Mientras espero a Pau y espero que la pintura se ponga bien, he cogido una kombucha y me he puesto Kikos del Mercadona. Se nos trajo Kike. Por cierto, os preguntaréis cuándo voy a quitar las cosas de Navidad y mi plan era quitarlas hoy. Lo que pasa es que no os apeteció más el plan de la mesa. Y mañana no sé si voy a tener tiempo porque mañana tengo un training de 8 y media de la mañana, a 3 y media de la tarde, iba a decir a 7 y media, pero son 7 horas. Y si luego termine voy a tener un poco más ganas de recoger, limpiar, volver a colocar cosas, entonces igual se queda hasta el fin de semana que viene. Que creo que el fin de semana que viene ya es la primera vez que se me queda hasta febrero. Dejadme en los comentarios si vosotros sois de las que pasa la Navidad y las quitáis volando o si esperáis a eso, al final de enero, principios de febrero, para quitarlas. Yo la verdad que soy de las que la quitan tarde. Un par de horas más tarde, esta es la situación, ya se está haciendo de noche y empieza a hacer frío, tenemos las manos que no podíamos frotar más con los cepillos, eso. Pero estamos súper contentos de todo lo que hemos avanzado, aunque todavía nos queda quitar blanco y quitar todo el blanco. Tú tienes salpicaduras por la cara. Sí, y quitar todo el blanco de dentro, que por ahí es que ni siquiera le hemos puesto producto. Yo mañana con el training, acabo las 3 y media, mientras como, no como, eso que se hace de noche a las 5 y algo, no sé si mañana haremos o no haremos. Me da pena porque no quiero que sea como la silla. Hicimos el trabajo duro y luego ya lo hemos ido dejando, lo hemos ido dejando. No quiero que sea otro proyecto que se quede colgando. Nada, ahora vamos a hacer masa de pizza porque esta noche llega Kike con un compañero, o sea, su compañero de piso de San Francisco. Kike se quedó en San Francisco y estaban vaciando, bueno, recogiendo todas sus cosas de cuando vivían allí, que las tenían allí en un trastero. Entonces hoy vienen, llegan por la noche y Pau va a preparar pizza para cenar todo, algo fácil y rápido. Y ya está, hasta Pau que estaba limpiando, o sea, quitando los materiales del medio. Le vamos a dar un aguazo a la mesa para que no se quede toda la porquería ahí pegada. ¡Qué gustazo! Esa ducha calentita. Tenemos que ir a comprar algunos ingredientes y yo hace una semana, o sea, realmente quería ir a mirar las rebajas de Zara. Me paré en el camino en un Marshalls barra HomeGoods, es como una tienda que tiene los dos. Y me compré un par de cosas de ropa y he decidido que dos cosas no me las voy a quedar. O sea, básicamente creo que me compré tres o cuatro, sí, tres, y voy a devolver dos. Entre semanas, literal, que es que nunca me da tiempo, nunca encuentro el momento para ir a devolverlo. Así que ya que vamos a salir ahora y que nos hemos vestido y hemos puesto vaquero y una sudadera, vamos a aprovechar, lo vamos a ir a devolver. Y así hacemos tiempo hasta que lleguen Quique y el amigo. Voy a enseñaros lo que me he quedado y lo que voy a devolver. Esta rebequita rosa, en realidad esta me gusta, lo que pasa es que es muy grande y me parece un poco cara. En plan, costaba 30 dólares, me parece un poco cara para ser de como tipo outlet. Esta chaqueta con este estampaido, así como tipo plumas, pero perfecto para Los Ángeles porque no es muy... Me recuerda un poco a la rosa que tengo, aunque no tiene nada que ver el estampado, pero es como el mismo estilo de chaqueta. Y pues eso, tengo chaqueta, no sé. Por mucho que me guste, creo que es comprar por comprar. Y luego una cosa que creo que sí que me voy a poner un montón es este pantaloncito. El top compañero, me parece monísimo, mirad. Me costó 15 dólares el pantalón, 15 dólares el top. Por probármela, creo que sí que me la voy a quedar. Me recuerda a la azul esta que tengo así en piquito, que me he puesto hasta la saciedad que era de Zara. Me parece muy mona, es rosa. Cala todo, o sea, porque tiene mil millones de agujeritos, pero me parece así como un poco más arreglada. Como ir en jersey, pero yo llevo un poco de escote y no voy en sudadera, que al final voy siempre en sudadera. Dejadme en los comentarios qué os parece, si os gusta o no os gusta. Anchita, que también es como a mí me gusta la ropa, así que... Mirad qué gracioso el plato este para poner tacos. Como para poner todo lleno de tacos. Está como todo muy mexicano, mirad estos vasitos de cactus con la pajita. Qué graciosísimo. Mirad qué taza hemos encontrado de Gigi's. Es el máximo peligro que tiene venir a Gigi Max a devolver una cosa, que devuelves una cosa y te quedas mirando cosas siete siglos. Mirad qué monada de cosita esta para poner leche en el café, me parece monísima. Hemos llegado hace un ratillo a casa y os voy a enseñar lo que hemos comprado. Le da mame este y este pan, que es como las quelitas griegas. A Pau le encanta, lo compramos una vez y le encanta. Y hemos comprado eso. También son griegas. Calamata. Este huesito para Gigi, porque Gigi tenía uno así. Pau se lo dio a su madre para la perrita de su madre. Y luego en el súper, almendras. Patatillas de estas, porque le encantan a Kike. Salsa de tomate para pizza. Veo que ya ha empezado la masa, ¿no? Sí. Porque ya está abierta. Y ya está, son las ocho y pico. Las ocho y veinte de la noche. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Espero que tengáis esperanzas en la mesa. Y sobre todo, si sabéis cómo ayudarnos, dejármelo en los comentarios. Sobre todo, es cómo proteger la mesa, ¿vale? Cuando llegues para dejarla afuera. O que no quiero meterla dentro, la quiero seguir teniendo en la terraza. Y ya está, con esto y un bizcocho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un beso súper grande. Y hasta la próxima. Chao. Mira, ya están metiendo cosas de la mudanza. Me han metido la mesa aquí, porque ahora mismo no tiene ningún tipo eso de protección. Y nos da miedo, pero mirad qué cambio. Qué bonita. Y todavía no está terminada. Está mucho más bonita, así que blanca. Esto es un monitor. Y aquí hemos hecho espacio. Cajas de Kike. Taburetes de su piso. ¿Eh? ¿Quieres tu juguete nuevo? Sí. ¿A ver? No es nada que le guste más que un palo y una pelota. Gigi, a ver tu palo. No te vayas. Se mete debajo. Mira dónde tiene todos los muñecos. Debajo de la mesa para que no se los quitemos. No te vayas.